Simpatizantes de Morena, de los municipios de Quecholac y Palmarito Tochapan, que realizaron un recorrido por las calles de Tecamachalco en apoyo a Luis Miguel Barbosa, abuchearon y corrieron a Fausto Vallejo, un conocido operador político del expresidente municipal Néstor Camarillo Medina, quien junto con el padre del priista Isidro Camarillo, pretendían acercarse al precandidato, así como a la alcaldesa Marisol Cruz García. Vea aquí las imágenes. A ver quecholó, ¿a quién vamos a apoyar? ¡Avan, quecholó! ¿A quién queremos, Juana? ¡A los principios! ¡Arriba, Palmarito! ¡Arriba! ¡Arriba, quecholó! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Barbosa! 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 ¡Que no, que sí! ¡Almarito ya está aquí! ¡A eso no lo queremos aquí! ¡Ya está! ¡Dale la oportunidad, compañeros! ¡No, no, doctora! ¡A eso no lo queremos aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dómalo! ¡Dómalo! ¡Que no, que sí! ¡Almarito ya está aquí! ¡Que no, que sí! ¡Almarito ya está aquí! ¡Barbosa gobernador! ¡Arriba que chola! ¡Arriba que chola!